Forma El C joins Mi persona es suficiente por la... Ya estos bichos ya quedaron de agarrarme con el abogado y yo me quiero divorciar de él. Espero encontrarlo porque ya demasiado se me hizo tarde, yo ya le dije que temprano. y las horas que son y no ha venido y tampoco los bichos me han conseguido el abogado todavía. Espero que me cumplan con lo que me han dicho. Porque ya me lo prometieron y no me lo tienen que cumplir. No creo que me queden tan mal. Espero también que Juan se comporte como la gente. También me gana como que es loco, todo es chupo, borracho. Espero que me comporte también. Que bonita, que bonita será mi amor. Yo ya cambié la decisión. No le voy a dar dinero porque yo la amo tanto. La quiero tanto que no sabe. Y como, yo le voy a dar el divorcio. Si es mi pedacito de cielo. Jamás yo le voy a dar el divorcio. Espero que exista un poquito de amor ahorita. Y que yo me la conquiste. Me la enamore. Es tan preciosa. No sabe cuanto la amo. Y que yo ya cambio de opinión. Y no le doy el divorcio. Y no firmo el papel. Y no le doy el divorcio. Y que yo ya cambio de opinión. Y que yo ya cambio de opinión. Y que yo ya cambio de opinión. le puedo decir mi amor un montón de veces mi amor, mi amor, mi amor, mi amor pero como ya le dije que no me diga así no, pero es que yo en la vida, no sé, pero me pegó el tocar el corazón y dije yo que la iba a enamorar por eso pues no quiero que me enamore porque mi amor porque yo vengo a decir lo que ya conseguí elaborado de verdad esa palabra me está lastimando porque yo cambié de decisión pues lo siento mucho porque yo no he cambiado de decisión no, mi amor no sé así porque mi amor si yo sé que usted anda todavía ofendida anda dañada por lo que ha pasado sí, y justamente por eso es que yo me quiero divorciar de usted pero no es tanto así no llevemos las cosas a un extremo tan largo podemos resolver las cosas todavía pues lastimosamente pues ya no se puede bien, mi amor se puede aún ya no bien yo ya conseguí el abogado yo soy la que voy a pagar así que no quiero que me quede mal sí, yo sé que usted va a pagar pero yo lo que no quiero es que me gaste su dinero mejor aprovechémoslo y salgamos a, no sé a divertirnos a comer esa comida que tanto le gusta donde yo siempre la llevo no ¿por qué, mi amor? lo siento, pero ya no ¿por qué? ¿por qué? no, mi amor me voy a arreglar no, mi amor que no que no mía es tan linda como usted es natural como usted es sencilla como usted es sencilla no quiero nada de usted placer de usted al menos denme el honor y el placer de ponerte que no quiero nada Roberto entiéndame no, mi amor yo sé que usted la quiere y le gusta porque siempre yo le portaba flores y siempre usted caía cautivada con lo que yo hacía pero eso fue antes no y ahora ya no y qué pues yo no entiendo la vida siempre es sencilla y maturar como usted usted sabe que a usted le encanta lo sencillo pero no por eso le va a convencer mhm acéptela se la doy con todo mi amor y cariño y corazón se la voy a aceptar pero no vaya a crecer se lo voy a perdonar pero al menos tengo una esperanza porque aceptó porque aceptó mi amor porque se aceptó las flores no no por nada no miren miren esta flor tráquela como si fuera lo más especial ay qué bonito se miren chicos ya están contentos gracias wow qué escena tan romántica venga vamos no hay que derrumpamos algo bueno y ustedes son celos o reclamos ninguno de los dos nada ridícula las ridículas usted no me pico por eso ah pobrecita por qué pobrecita no 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 vale pero es caro y va y manda ese valor ahí y ahí agradece la flor estaba en el suelo y la refugía que yo tengo no 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 me la ha dado es que quiero ver no dijo que me estaba dándome a mi tranquilo claro pero con quien era mi problema suyo no 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 las cosas no son como que ella piensa como que lo imagino las cosas no son las mismas pero es que aquí estoy encima de interrogación yo le siento por qué es que ella piensa que es que ella piensa que porque ella piensa que José y yo somos algo porque el día nos vio juntos ay mi hijo me dijo que andaba con otras cosas es lo que dice él no lo que he dicho yo claro pero pregúntenle a él qué pasó después José ya le dije que no me diga así si la verdad es que no vale la pena si valgo la pena si valgo la pena si valgo la pena porque soy un ser humano valgo la pena José pero por qué hizo eso es que porque fue un como un arrebato estaba enojado pero sabes que por un arrebato no puede ser aprender todo si una palabra vale más que mil cosas porque una palabra puede romper construir algo y en ese momento fue lo peor que pude haber visto pero además usted todo el tiempo ha venido creyéndole a las otras personas igualmente por favor no firme ese papel ni decir yo ya estoy decidida y ya conseguí el abogado es lo que estoy esperando a usted que me vaya a firmar ese papel pero yo he cambiado de opinión pero yo no yo no yo no he confirmado pero ella tomó su decisión yo no sé a ver yo no sé yo no sé y llegó a usted ¿eh? eso no te puede hacer si va a ser abuelo mi? si 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 la jurepa no quiero nada ¿eh? cuantas veces le quiero sentirlo mi? pero mire la flor no tiene la culpa que la maltrate ella ella es que no tiene la culpa esto es un símbolo de amor que no lo maltrate maltrate a mi amiga haga lo que quiera conmigo dígame no hay necesidad no hay necesidad va a tener lo que está allá de usted muestra la verdad muestra la verdad es que la diagra está pillando el dinero si cuanta la va a regalar a usted gracias es un alquiler 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 y aún así está ay que da mi tigordo que se me hace que te lo que cuanta son los perritos mamadita ¿ustedes creen eso? yo no lo soy mi amor yo le puse la flor a ella porque la corté porque las flores son especiales venga ahí está su flor no ahí está su flor yo merecido lo tenía José si no la quería me la dejara tranquila a mí entonces yo no le había dicho nada a usted me la había dejado no no es que usted no me va a callar a mí igual que yo quiera voy a hablar y usted no me importa entonces oiga y vos estás defendiendo el amor o estás entre medio de esto porque yo la voy a... yo estoy defendiendo ahorita la llami yo no sé si... se le duele agua por cada vez una flor ay yo lo admití me importa lo que quieras es alejarla y usted de verdad ya no tiene razón déjese mal hombre es verdad usted va a hacer otra cosa y yo ya le dije y ahorita a mí no quiero que firme ese papel ¿cuál papel? pues muéstrenme y que vamos a ir donde el abogado ¿cuál abogado? y usted ¿qué se cree? ¿ah? y la de él se me cortó ¿cuál abogado? lástima porque no lástima que pues que no suelen ¿qué pues? sino que con esa horca le tiramos una de banada y abajo se controla el abogado 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 porque no hay que volar los ojos al diente fíjate que te gusta mmm que va a ser un tema y aquí la única respiración no te va a dar a la llami te voy a ver cuando te coja aquella matita la vas a ver y yo no te voy a... ah pero me vas a correr a mí no mi amor yo no se lo voy a dar porque yo la amo entiendas eso es lo que más mal me cae ¿por qué mi amor? viste ya ya lo buscas ya demasiado también ya ves mi amor si no es una cosa es otra no mi amor es que yo ya me vi así ahí déjame estoy decidido a no dar el divorcio no se dérselo ya no importa yo quiero que firmes el papel y que me toque la bolita que así es feliz pues hay quince lo no no es que no es que sea su señor es que no es que sea su señor al rato te voy a ver con Irene y Juan si señor si señor no no trabajo quedaron de conseguirla yo la amo a la fiesta ya no importa que me ames y yo ya no lo amo a usted por favor no no permita que lleguemos a ella o quédese con ella ah porque yo tengo ah no 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 llegamos hasta ese extremo se le dije tantas veces por favor a la fiesta a la fiesta se Divine pero yo no y por que cambió tanto si la madre no hiciera eso lo que ella ha dicho ones está hablante y ahora va a defender la masa a ella que a mi ya se le olvido lo que supuestamente ella le hizo yo que sepa no le hice nada fíjate y ella si me quería abrazar y yo como la amo me moría por abrazar yo le dije ella me quería abrazar yo soy un hombre casado por favor le dije cuando me ha dicho eso y ahora al lado de ella y a usted que le importa si me importa porque ella es mentirosa mire eso ella no le había dicho ella mire abrazarme yo calmate ah si ya me imagino yo había estado cosas mejores este cuaritón no sabe lo que es preguntarle a ella las casas amorosas que le esperaban pero se le ha atado a ella por eso déjate el cuarito yo le pertenece a usted mi amor si quieres saber aún sigue perteneciendo ah pero en los huesos en los huesos hasta el sabor mi amor mire 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 ¿Quieres probámoslo? Ahorita. Ahorita, por favor. Ya. Quiero ver. Trágame el lapicero, la pluma. Ya. Eso el abogado lo va a dar, no dio. Ay, Cristela, que anda. Ay, que ya, que ya. Yo solo voy a pagar el abogado. Vamos pues. No, pero ya vamos. Dime, que te muestre los papeles lo más pronto posible. Ya está. Con un plan le voy a firmar ese papel. Pero, ¿sabes qué? Le voy a firmar esos papeles. Pero le propongo un trato. Definitivamente. Le firmo esos papeles. Me alejo de usted, de su hija. Que no vuelva a saber de mí. Ni de lo que quiera. Ni el olorcito tanto que le gusta de mí. Y. A ver qué olor. Y. No me voy a volver a ver ni en sueño. Pero le propongo el trato. Pero como ahorita está en mis manos. Bueno, si yo quiero. Usted quiere el divorcio. Sí, lo quiero. Pero como yo soy el que voy a dar la firma. Si acepta mi trato, firmo. Lo más pronto posible. ¿De qué se trata entonces? Que me deje darle un beso. Si me lo promete, si me lo promete que de verdad va a hacer lo que me está diciendo. Soy hombre y porto pantalones. Está bien, pero quiero que lo cumpla. Lo voy a cumplir. Eso espero. Se lo prometo. Palabra de hombre, palabra de rey. No espero que sea hombre. No. No.